La mujer sufrió fuertes golpes al caerse de una motocicleta durante un operativo realizado por agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, como nos cuenta Diana Encarnación en el siguiente reporte. Esta señora responde al nombre de María Kirchner y en este video casero se revuelca en el suelo debido a los golpes y la grave herida que sufrió en la rodilla cuando un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte intentó detener la motocicleta en el que se transportaba con su esposo, introduciendo una macana en una de las gomas. Se partió un pie, se me partió un pie, los dos pies, la mujer mía. El hecho se produjo en la avenida París de esta capital, en uno de los operativos que realiza la AMET para detener a los conductores que no usan casco protector. Y de nada bajó que la motocicleta intentara evadir la agresión del jefe de la operación, Mayor Roberto Pérez. Lo que pasa es que la macana se metió en el aro y voló para arriba. Y la muchacha tiene el pie partido en dos pedazos. Y ha rompido la luna de varias índoles. Bueno, señores, el rector de la Universidad Nacional Evangélica, Salustiano Mojica, y el representante de la Corporación Latinoamericana de Estudios en Administración y Negocios, Yossi Ariza, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNED. Indicaron que este acuerdo va a impactar mucho en la parte docente y la investigación, pero también tiene que ver con el desarrollo de una cultura de emprendimiento dirigido hacia lo interno y lo externo de la universidad para que los estudiantes puedan ejecutar acciones que beneficien a sus comunidades y ser autogestionables. Añadió el rector de la UNED, Salustiano Mojica. Bien, el director de la Universidad Experimental, Félix Adam, UNEFA, Andrés Matosena, consideró hoy que el país está ahogado de leyes que obstruyen el ejercicio sereno de la justicia al tiempo de abogar por una reorientación del sistema educativo y la creación de escuelas de formación ciudadana para rescatar la familia de la criminalidad, violencia e inseguridad a la que fue llevada por el liberalismo excesivo. Matosena hizo su planteamiento al pronunciar el discurso central de la onceava graduación de la cadena UNEFA que entregó a la sociedad 89 nuevos profesionales, de los cuales 80 son de la carrera de Derecho, 4 en Administración de Empresas y 5 en Mercadeo durante un acto celebrado en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Bueno, señores, vamos a ver cómo anda el mundo del espectáculo con nuestra compañera Violeta Ramírez. Delante, Violeta. Buenas noches.